La ropa la hago yo, y digo martes. Martes y jueves. No, corbado. No, martes. Martes y jueves. Qué horror. Martes te dije. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Dios. Ok, ok, ok. Martes y jueves con el francés. Pero tapate eso, por favor. Tapate porque martes, eh. ¿Dos días de descuento en indumentaria con el francés? ¿Cómo hacen estos tipos? Es simple. Nosotros te conseguimos los descuentos. Vos los disfrutás. BBVA Francés. Adelante.